8 de la mañana en punto, avanzamos en esta primera emisión de Noticias RCN. La pesista barranquillera María García ya entrena con tranquilidad. Luego de denunciar en redes sociales que sus vecinos le mandaron a la policía por entrenar en su casa, la deportista recibió el apoyo del distrito que le habilitó un gimnasio para poder hacer sus ejercicios. Dicen una pausa, ya volvemos. Viene el doctor Julio Durán y vamos a estar hablando con él sobre las vacunas. Hoy nos llegan noticias desde China. Ya volvemos. 8 de la mañana, 50 minutos, avanzamos en esta primera emisión de Noticias RCN. Y presten atención porque hay operativos de las autoridades de tránsito en Bogotá en busca de conductores que no cumplan el requisito de la revisión técnico-mecánica. Recuerden que los plazos por la pandemia ya se acabaron. Carlos Raigoso tiene más información. Carlos. Empieza hoy desde Medellín. A las 9 de la mañana, 12 minutos, volvemos con las noticias del entretenimiento y Ana Karina Soto. Ana K. Yolanda, gracias, muchísimas gracias a esta hora. La Agenda en RCN Radio, 9 de la mañana, 22 minutos. Es hora de las píldoras para el alma con Paula López. Y al final, un dato esperanzador porque ya saben, nuestra gente es positiva, es el paso a la... Y este es mi dato de cierre, según Cantar, que juntos podemos superar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!